Con su permiso, presidenta. Adelante, diputado. Compañeras y compañeros diputados, hoy recordamos a José María Morelos y Pavón, estratega militar y caudillo insurgente que dio la vida por la abolición de la esclavitud y por la libertad de nuestro país. Un 30 de septiembre de 1765, en Valladolid, Michoacán, nació a quien todos conocemos como el siervo de la nación. Las memorias y su legado han dado cuenta de un hombre ejemplar, un hombre valiente y un buen líder. José María Morelos dirigió la segunda parte de la lucha insurgente por la independencia de México ante el Imperio Español. Fue también el encargado de convocar al primer congreso independiente en Chilpancingo que redactó la Constitución de Apatzingán, en donde se declaró oficialmente que México obtenía su independencia. Con ello se estableció la división de poderes, se decretó la igualdad entre españoles, indígenas, criollos y mestizos, y se declaró la educación como obligatoria y gratuita. Lo anterior no fue una labor sencilla. La abolición de la esclavitud fue una lucha constante, con participación y mérito de diversos personajes. Miguel Hidalgo finalmente logró la publicación del decreto de abolición en 1810. Posteriormente, Morelos logró la declaración general de principios que recibió el nombre de Sentimientos de la Nación y en donde se estableció que la esclavitud se prescribiera para siempre, lo mismo que las castas. Finalmente, en 1829, Vicente Guerrero, el primer presidente afromexicano del país, expidió un decreto por el que se declaró abolida la esclavitud. En la actualidad, en la Constitución, desde su redacción en 1917, en su artículo primero, se establece que la esclavitud está prohibida en nuestro país. Hoy, en la bancada naranja, honramos este legado. Apostamos a una evolución mexicana encaminada a un país de iguales. Nuestras iniciativas tienen el objetivo de garantizar que todas y todos los mexicanos tengamos las mismas oportunidades, que todas y todos vivamos libres en un país donde se respeten nuestros derechos humanos. Compañeras y compañeros diputados, esta efeméride debe servirnos de recordatorio de la memoria de un gran legado. Es un recordatorio de que con honor y dignidad podemos tener una mejor nación. En un país como México, en el que hoy todavía hay miles de personas encadenadas y sin libertad a través de la trata, recordar el legado de Morelos es necesario para abolir también la cruel esclavitud de esta época. Inspirados por su determinación, nosotras y nosotros en la bancada naranja defendemos a las y los mexicanos de los caprichos de unos cuantos, de a quienes no les importa dejar el ejército en las calles, de quienes no respetan la constitución y la división de poderes, y de quienes solamente quieren el poder para beneficiarse de manera particular. Nuestra misión es y será siempre defender sus derechos y seguir legislando por un país de iguales, por los derechos de la ciudadanía al centro y sus causas al frente. Es cuanto, Presidenta.